Hola, soy Anthony Choy y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno queridos amigos, estamos entrando a la parte final de este programa Existe la posesión demoníaca, el terrorífico caso de La Clarita Estamos ya con el fin de, en la parte final acaban de escuchar este audio de La Clarita Y estamos aquí en cabina con el padre Juan Ernesto Iriarte Queremos decirles que los amigos que para el mes de octubre estamos preparando programas sensacionales También como no, para la primera semana empezamos una serie de cambios con respecto a Viaje a otra Dimensión Estamos preparando programas fuera de cabina Vamos a seguir con las investigaciones Lo que yo siempre digo, apriétense los cinturones Porque lo que nos queda es septiembre y octubre Hay programas que van a quedar en historia de la telefonía Por lo menos en los temas de los misterios Cosas que acá en nuestro país es rico, ¿no es cierto? En este tipo de misterios, historias, leyendas Pero bueno, para ir terminando Padre Juan Ernesto No sé si usted tiene, nos acaba de contar esta interesante experiencia que tuvo en el año de 97, ¿me dijo? En 79 79, ¿no? Y no sé si padre tiene un mensaje final con respecto a nuestros oyentes que han escuchado este tema de la posesión demoníaca En esto de la posesión demoníaca hay que tener mucho cuidado Y hay un dicho que dice, más vale prevenir que curar Y hay que orientar a la niñez, a la juventud y a la gente adulta también Que no hay que jugar con fuego Gente que para metida en problemas de buscar a brujos, curanderos, chamanes, espiritistas, magia blanca Gente que trabaja con ouija O cualquier otro aparato de querer adivinar el futuro, etcétera, etcétera Son puertas muy abiertas a entidades paranormales Y hay un dicho también que dice que el que juega con fuego se irá a quemar Y por otra parte también un mensaje a los padres de familia que tengan mucho cuidado Con respecto a los juegos de sus hijos Y también a ayudarles a discernir Todo esto se produce generalmente porque falta la fe en Dios, en Jesucristo Mucha gente, incluso adulta, dice Yo quiero buscar el horóscopo, quiero buscar esto, quiero buscar a tal curandero A tal parapsicólogo no cristiano, a tal esto que lo otro Por aquí, enredados en cuentos, en astrólogos, en esos consultores de hechiceros, de brujos De amarres y tanta cosa rara Los amarres y enfriamientos, ¿no? Sí, en lugar de buscar a Dios, a Jesucristo y aceptarlo como Señor y Salvador de su vida Y buscar la fuerza del Espíritu Santo y sus dones Para resolver los problemas de su vida Recurren precisamente a las fuerzas ocultas, al mal Y ahí es donde caen en sus redes Y después se están quejando que esto me va así Que esto me va así Y lógicamente nada positivo Hay que buscar a Dios Ahora más que nunca Tener un encuentro personal con Jesucristo Que es el verdadero Señor El verdadero liberador en nuestras vidas Ok, Padre Juan Ernesto Y me gustaría de repente Estoy escuchando a mucha gente creyente Y que realmente sea impactada con este audio O de repente está pasando un problema similar ¿Qué consejo le daría a usted? ¿Cómo podrían resolver, digamos, estos temas? Cualquier consulta que quieran hacer Yo les voy a dejar un correo electrónico Ay, por favor, Padre Juan Ernesto Padre, es muy sencillo Todo minúscula Padre Juan 40 Repito Padre Juan 40 Arroba Hotmail Punto com Y también les voy a dejar unos teléfonos Para alguna consulta también que quieran hacer A ver, Padre El fijo es el 460-5790 Generalmente más por las noches 460-5790 Perfecto Y el celular es el 9966-20997 Este es de Telefónica Y el otro es el de Claro 9936-20335 Yo trabajo en zona de asentamientos humanos con los pobres Si no llega a entrar, porque se entró entre cerros Claro, entre cerros Dejen su mensaje Yo se los devuelvo O escriban al correo electrónico Con todo gusto les podría atender Ok, Padre O alguna, perdón O alguna entrevista personal He tenido la oportunidad después del programa anterior De recibir a algunas personas Que tenían casos paranormales de esta línea Ah, caramba Y este Les hemos podido ayudar en algo Pero Estamos dispuestos a seguir ayudándoles Sí, bueno, queridos amigos Estamos, queremos anunciar Que justamente con el Padre Juan Ernesto Estamos viendo la posibilidad De, bueno, una mayor ilustración Sobre estos temas A nuestro público oyente A los viajeros dimensionales Ver la posibilidad Estamos en estos momentos en coordinación Con la Ver la posibilidad De realizar Un exorcismo En vivo En vivo y en directo A través de nuestro programa Con alguna persona Que esté pasando Por este Por este tipo de De fenómenos ¿No es cierto? Hacerlo con suma seriedad Sin Evitando todo tipo De sensacionalismo Evitando Como no La La protección De la O mejor dicho Procurando La protección De la identidad De las personas Justamente estamos en coordinación Con el Padre Juan Ernesto Para ver la posibilidad En las En las semanas que vengan Próximas A realizar pues Un exorcismo en vivo A través de Viaje A otra dimensión Y Queremos decirle Queridos amigos Antes de despedirnos Vamos a hacer Sí, antes de despedirnos Pero antes Antes de eso Antes de antes Queremos anunciar Que A la persona Que nos está escribiendo A blog Sí, que Este Esta conferencia Que vamos a dictar Este viernes 2 de octubre El año 2009 En la avenida Los Jasmines 555 Quinto piso Lince Cruce de Vía Expresa Con Javier Prado Este Es Organizada por la Universidad Peruana Los Andes Por la Facultad De Ciencia y la Salud En la En la carrera Profesional de Psicología No vamos a estar ahí Quien les habla Antoni Choy Va a estar dando Una conferencia En compañía De Antonio Córdoba Y del organizador Julio Dongo De entrada libre Y como no También anunciar Como ya dije Este Congreso De Omnilogía Y Vida Estraterrestre Congreso Nacional Del 4 a 8 de noviembre Que será En la avenida José Galvez 1775 Lince Informes al 4715921 O al www.peruufo.com Bueno queridos amigos Ya me estoy despidiendo Ya saben que tenemos Este programa Viaje a otra dimensión Todos los sábados Y domingos De 8 a 11 de la noche A través de las ondas sonoras De Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y si están Fuera de Lima Fuera del Perú Pueden escucharnos A través de la internet Entrando a www.capital.com.pe Y vernos En audio O en video En vivo Así como En este momento Todo este tiempo Nos ha estado Siguiendo nuestros amigos Nuestros amigos La muchachada Del video chat Un fuerte abrazo Queridos amigos Ustedes que están ahí Me voy despidiendo Si ustedes estén Más allá de Lima Más allá del Perú O quizás más allá De las estrellas Bueno queridos amigos Antes de pasar A la A la A la A la despedida final A la despedida Despedida Le pediría Padre de repente A todo lo que nos está Escuchando Este 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 Ya terminando este domingo Para que de repente La gente empiece pues Con nuevos brillos Y energía Su lunes Su semana Como no Con La presencia De nuestro señor Que de repente Usted no tiene A una oración final Padre Juan Ernesto Como no Muchas gracias Sobre todo Decirles a la gente Antes de hacer la oración Que el poder de Dios Es mucho más grande Que el poder del malismo